algo de la hot vera hot unas cosas cinco minutos del hot vera hot sobre algunas preguntas que hicimos está bien la daiza obvio que también es mes o not está bien dice conocen dice que se dan los bebitos como compota como para claro desde esta vez no sé con qué se hace es como blanquitos y licuadito eso me sonó también y sí tipo vitina y otra que él y otra cosa más sobre la vera hot cuando se acuerdan que dijimos que si comíamos algo mezclado que hay que decir por lo principal no dijimos que cuando comemos algo mezclado en un plato hay que decir por lo principal ahora siempre la pregunta sería pero y bueno pero si está si yo quiero agarrar algo y decir la veraja del ex quiero decir la veraja de la dama habíamos dicho que mejor no porque ahí la baja decía que hay que decir por lo de acá por lo principal se acuerdan quiero corregir algo corrijo cuando es un alimento que de verdad si es un tomate relleno un zapallito relleno eso sí que es mezclado mezclado porque así es el alimento está bien pero si en el plato tengo un montón de ensalada está bien y para mí no es que hay una de las dos que es principal para mí las dos me gustan o sea un plato de carne con arroz está bien a mí me interesa también la carne me gusta la carne y también me gusta el arroz no es que no es que de la olla lo habían cocinado todo junto pero pongo arroz y después pongo las pedacitos de carne encima con él con la salsita está bien estaba una encima del otro está bien muy bien entonces dijimos que había que decir para principal se acuerdan está claro pero ustedes pero la pregunta siempre es que la principal para que para uno lo principal es el arroz para otro principal en la carne entonces habíamos dicho que igual uno tiene que porque diga por lo principal si la principal de la gana si ya col y no tengo que si me sonó si la principal es arroz decime solo y no tengo que decir ya col pero para mí es importante la carne como el arroz todo a mí hay ensalada de tomate pepino y y palta la palta es por el pobre pedía es y el tomate de pipí no se hace más y a mí me gusta todo me siguieron entonces preguntaron a lo mejor que es lo que hacían normalmente que agarra una cosita y digo verá y agarra otra cosa y yo había tenía mi duda sobre eso estuve investigando está bien entre ahí la respuesta que se puede sí 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 para ustedes las dos cosas son principales podés agarrar eso decir verá hay pues agarrar eso sí verá estoy hablando que para mí porque no distingo que es principal para mí para mí las dos cosas son son importantes entonces no sería no sería ver a jambano no estoy diciendo ver a jambano porque las dos cosas son importantes entendieron lo que claré digo por el hecho de la dama y claro agarras agarras el durazno en almíbar de cibre pedía es y agarras el melón y decís a dama por ejemplo si para si vos decís no para mí lo principal es esto y esto no puede ser una veraja solo no tiene que decir todos pero pero te gusta si me gusta igual la uva me gusta igual del melón y me gusta me gusta todo igual yo no sé cómo definir que es principal no no sería es esto no es veraja en vano si agarra una cosa digo ver acá y agarró otra si estoy seguro que la principal es esta de una veraja sola porque es porque dijimos que y carita fe se bendice por el car principal y secundario se permite por la principal ayer dijimos que también que la harina normalmente es principal en todo alimento la harina normalmente que le da gusto a algo cuando la harina da gusto al alimento a pesar que la harina sea el 5% el fin de todo pasa a ser mes o no porque harina es principal en general si los edades de la leche es la veraja por los cereales me imagino no porque te gusta como los cereales no traves y veraja también por la leche bueno pero si los cereales de demás y el cereales de maíz también depende qué tipo de lo que estoy comiendo también pero hay que tener que ver de qué es si de avena cebada centeno o si de maíz es ya col si de mes o no te decía harina o si es alguna si es avena cebada es mes o no depende de qué es dice la cajita de la caja dice los conflictos la veraja si en caso entonces mezcladas si es mejor que yo elija una principal para hacer esa caja o que si yo aunque pueda elegir que haga cabra por eso le quise dejarla le dejé las alternativas pueden definir la otra vez las tostadas normalmente esa mochila hay que ver si le pusieron otro ingrediente que no sea harina y agua si esa harina y agua y es pan en esa mochila porque cambio no importa bien en pancitos tostados si hay que ver cómo fue hecha hay que ver cómo fue hecha la cara que de esa bien está bien sale todo bueno está bien está claro alguna pregunta eso entonces claro si me dan una ensalada y todo lo de la ensalada me importa puedo superar por las dos cosas si hay algo principal del plato puedo decir pero yo quiero decir por lo principal es así en verdad normalmente es así pero pero el caso que hay principal y secundario hay casos que hay principal y secundario seguros como por ejemplo esté comiendo algo muy picante y no me pasa porque explicar que te agarra otra cosa para que no me para que pase está claro que lo que agarre para que no sea tan picante es secundario lo que yo quería comer era lo picante nada más que estaba muy picante obvio que por eso está bien otra pregunta es la que me hicieron y contestó que era qué pasa si yo como algo y no me gusta pero estoy teniendo provecho de ese alimento no me gusta pero estoy comiendo tengo que decir ver a cada uno porque por ejemplo por medicamento no se dice ver a esto no es como medicamento porque medicamento también el gusto del medicamento ya es algo que normalmente se traga es un gusto malo pero esto es una comida normal nada más que a vos no te gusta respuesta se dice ver a por cuánto que tengo un beneficio del alimento yo había dicho que solamente por el tema del paladar pero no es solamente el tema del paladar este el tema del beneficio del alimento si digamos que a mí no me gusta la marcha y tengo que comer marcha empezar tengo que decir ver a por la marcha sí pero no me gusta la marcha pero que si ver a hasta comiendo marcha está bien se entendió pero por qué traes un extremista porque traes cosas extremistas no claro entendieron en cosas normales como medicinas ya entendimos que no entendieron hasta acá alguna pregunta de las veras que dijimos quedó claro